Música Bueno pues aquí estamos con Guillermo Navarro Guillermo te tocó debutar después de tantos juegos que no te habían dado la oportunidad y pues ayer se dio en un juegazo Muy buenas tardes a todos, si así es, se presentó la ocasión, la oportunidad y pues la confianza que me dio el manager al meterme sobre todo en este juego, estaba muy cerrado, estaba apretado, empatadito el juego y pues me sentí bien gracias a Dios Los nervios si me imagino que estaban ahí no Si, como todo es normal, uno siente un poco de nervios, pero uno lo tiene que sobrepasar, sobrellevar eso y pues gracias a Dios salió todo bien Y me imagino que la confianza que te dieron tus compañeros también ayudó Si, siempre ellos, el apoyo y todo, muy buena armonía, muy buena química con todos, los coaches Toda la gente está bien unida aquí, la verdad Y pues sobre todo eso, la confianza sobre uno de los coaches y el manager Y a la hora cero, ¿no? Cuando el equipo está peleando por los play-offs Así es, la verdad que estamos cerca Y vamos a seguir luchando, pues Que es lo que el objetivo, entrar a play-offs Y primeramente Dios, lo vamos a lograr ¿Y el gol, algún, para alguien dedicado a ese juego ayer? Eh, se dedico principalmente a mi esposa, que siempre está apoyándome en todo A mi familia también Y a toda la afición, que está como siempre aquí apoyando Ganemos, perdamos